¡Vamos, vamos! No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro ¿Quién muere conmigo? ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! El otro era el sol Tu cielo, mi alzón, mi vestido murió El otro, mi alzón, mi vestido murió No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro ¿Quién muere conmigo? ¡Ay, conmigo! 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 No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro ¿Quién muere conmigo? ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! El otro era el sol ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada que decir ahora, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, hay conmigo, hay conmigo El otro lado No hay nada que decir ahora, no hay nada que decir ahora